De que siempre se puede más, está convencido José García Moreno, residente en el Consejo Popular de Sandino, quien hoy logra combinar muy bien su quehacer de supervisor integral con el de agricultor a sabiendas de la importancia de producir alimentos. Decidí incorporar una producción para cubrir todas las necesidades, a sembrar la yuca, el tomate, la col y así poderme satisfacer de las necesidades y así no tener que ir al mercado. Lo logrado en su porción de tierra, aledaña a la empresa de tabaco de la localidad, lo incentiva. Yo aquí he podido recoger el tomate, el alcohol, he podido recoger los otros productos y ahora tengo yuca y he podido recoger la cebolla también, tengo plátanos sembrados y tengo unos productos que antes poco podré recogerlos y hacer una cosecha satisfactoriamente. Aprovechar los ratos de ocio es esencial para alcanzar el éxito productivo y así lo constata José en cada jornada. Cuando yo llegué a este lugar aquí, esto era un lugar lleno de palos, de acerrín, esto era un infierno aquí, no sabía ni cómo poder empezar, pero bueno, comencé a botar palos, acerrín y cuantas cosas más había aquí. Aguatequera, este lugar, pues empecé a buscar de una forma a otra postura por una parte y por otra hasta poder lograr las producciones que se ven en este momento aquí. En momentos en que el llamado es a producir alimentos, insta a sumarse a un movimiento de cuyas ventajas él es testigo. Bueno, yo combino mi trabajo con lo que estoy haciendo aquí porque yo tengo un trabajo de mucha responsabilidad. Yo salgo temprano en la mañana a cubrir mis horarios. Cuando yo vengo para mi casa, a partir de las 5 de la tarde, yo comienzo a hacer los quehaceres, siempre lo de una vuelta, que es el que ser, que dejé de hacer el día anterior. Es una responsabilidad mayor que tengo que hacer cada día que pasa. Yo les recomiendo a todas las personas que cuando tengan un lugar en su casa, un pedacito de tierra, que lo siembran para que puedan llevar la producción y los alimentos a su casa. Y hay una frase muy hermosa que dice, cuando la tierra sirve, el hombre sirve. En su labor como inspector de la Dirección Municipal de Supervisión de Sandino y también como agricultor, José García Moreno demuestra que todo aporte cuenta. En una conjugación de dos tareas necesarias, centra sus empeños y va por más, porque así lo exigen estos tiempos. Desde Sandino, Mareli Corbea para Telenoticias. Noticias.